La Mantarraya. Bueno, Kerstin Forsberg, directora de Planeta de Oceano, está, por supuesto, preocupada por el tema y viene a contarnos por qué. Kerstin, ¿cómo estás? ¿Qué tal Carlos? Muchas gracias. Antes de la Mantarraya, lo de la Pampilla, ¿qué te parece? Es una playa menos, ¿no? Sí, y definitivamente es lo que ocurre mucho en este país, ¿no? Una limita participación por parte de la comunidad. O sea, lo que existe ahora cada vez más en el mundo es la tendencia a que se genere un ordenamiento espacial de las zonas marinas y costeras en conjunto con la comunidad. Y un manejo integrado de esas zonas, pero a veces si es que las autoridades hacen sin hacer, sin consulta previa o sin trabajar en conjunto, definitivamente las zonas, así como las mantas, son recursos valiosos que deberíamos de proteger porque vale mucho más conservarlos que más bien eliminarlos, ¿no? Queda clarísima la posición. Gracias, Kerstin. Vamos a nuestro programa Mantarrayas. Entonces, ¿es el primer análisis que se captura una mantarraya de esas dimensiones? No, definitivamente no, y eso fue una gran sorpresa para nosotros. Nosotros en el planeta océano venimos trabajando específicamente con esta especie, con la mantarraya, desde el año 2012. Desde el 2012 hemos reportado más de una decena de ejemplares capturados en el norte del país. Estos son capturados de forma intencional, o sea, adrede, o también de forma incidental sin querer, como lo que ocurrió con esta última mantarraya. Esa no fue cazada, ¿no? Según lo que refieren los medios de comunicación que han estado hablando, lo que se refería al pescador, era que se enredó sin querer en sus redes, que es una problemática también para esta especie. Ahora, lo que a nosotros nos ha llamado muchísimo la atención es la falta de información que se ha dado a la población, porque se mencionó, como bien dices, ¿no? Que es una especie que puede dar miedo, es totalmente inofensiva, se alimenta de planto, se mencionó que era la primera vez que se veía un animal de esta naturaleza, y es mentira porque nosotros en Perú probablemente estemos compartiendo la mayor población de mantarraya, junto con Ecuador estamos compartiendo la mayor población del mundo. ¿Qué me estás contando? ¿Entonces las mantarrayas valen más en el agua que fuera? Mira, nosotros estamos en este proyecto de mantas desde el 2012 con unos socios internacionales, Manta Trust y Wildwood. Ellos trabajan en otros lugares y en otros lugares se ha comprobado que una sola manta, a lo largo de toda su vida, por ecoturismo, puede valer más de 100 mil dólares. Si es que tú tasajeas a una manta, solamente por carne, esta manta puede ser 150 dólares. O sea, eso significa una pérdida económica terrible para la comunidad. Entonces, lo que nosotros vinimos haciendo luego que hicimos esta investigación y nos dimos cuenta de la captura de las mantas, no solamente el problema es la captura, sino ¿qué es lo que se está capturando? Se está capturando, en algunos casos, hembras treñadas y estamos capturando también juveniles. A la hora de capturar estos ejemplares estás cortando todo lo que es el ciclo biológico reporteo de la especie. ¿Cuántas crías puede tener una manta rayada? Mira, una manta llega a su madurez sexual a los 10 años. 10 años. Luego, tiene una sola cría cada 2 a 7 años. Es muy bajo. Es muy bajo, tiene un potencial reproductivo muy bajo y eso lo que hace es que su captura sea muy poco sostenible. Entonces, dado todas estas características intrínsecas de la especie y los factores que nosotros veíamos de la explotación que había, nosotros enviamos, y este es el documento que enviamos a PRODUCE, al Ministerio de Ambiente, en el año 2013. Nosotros estábamos proponiendo la protección de estas especies por el mismo potencial que tiene de desarrollo para nuestro país, la protección de estas especies a nivel nacional, por el mismo captura, su consumo. Me parece interesante, Kirsten, porque si no hay que protegerlas porque son hermosas y son parte de la naturaleza, por lo menos por valor económico. Es por, exacto, por cualquier lado que lo veas, ¿no? Es una pérdida económica para la población. El Ministerio del Ambiente ha confirmado su interés en protegerla. El Ministerio de Producción, hasta el día de hoy, estamos desde el 2013, no ha respondido la solicitud que nosotros tenemos. No la ha respondido. No la ha respondido siquiera. Y PRODUCE, de verdad, debería ser el encargado de generar el decreto supremo para esta especie. Lo que más preocupa es que nuestro país, Perú, es signatario a un par de convenios internacionales, como la Convención para las Especies Migratorias y como CITES, que vela por el comercio internacional de las especies. Ambos convenios, a los cuales Perú, protegen esta especie, Perú ha firmado y aprobado la protección de esta especie. Los convenios dicen que los países tienen que generar, en algunos casos, una protección estricta por la especie y no se está haciendo. Entonces, eso de acá no es... Es una magnífica oportunidad. Podría haberse sumado a la iniciativa de ustedes. Esto es más bien lo que nosotros queremos y hago la invitación expresa, PRODUCE, es la oportunidad que tenemos como el país para realmente visibilizar la oportunidad que tenemos de esta especie y del interés que tenemos en la conservación. Quisiera entender si hay una lógica de los pescadores por la manta. Dime, ¿es un animal sabroso, requerido? ¿Dirías que su carne es agradable? No, mira, lo que ocurre incluso con la captura y por qué su protección es justificable también es porque no es una especie frecuentemente capturada, se captura de vez en cuando y la carne no tiene un valor alto económico y tampoco tiene un tema sabroso. La mayor parte de esta carne es transportada a chiclayo, en donde la gente de chiclayo consume tortillas de rayo, entre otras platas, esos son los platos que contienen esta raya. No sé si es conocido. Son ría de rayas, sí. Ahora, no es que, hay otras rayas también involucradas en el platos, ¿no? Pero también es la manta. Entonces, sí, no es algo, pues, lo que sucede muchas veces con los pescadores es que el pescador sale al mar por una especie de objetivo particular y al final no la encuentra y ahí es donde la captura. Si la manta se enreda en la red, ¿la puedo salvar o una vez que cae en la red se desespera y muere inmediatamente? El problema de la captura incidental también es ese. Definitivamente es un mundo aparte, ¿no? Nosotros lo que queremos empezar a ponerle freno es a la captura intencional. A la hora de ponerle freno al comercio, a la retención, a todo, de a poco se va a poder ir solucionando junto con las investigaciones lo que es la captura incidental también. Ahora, un tema que quiero resaltar es que nosotros no sé que tengas el video ahí, pero, o sea, totalmente opuesto a estas imágenes negativas en donde vimos al país con esta manta. Nosotros hace poco hemos filmado un video que les invito a ver en nuestra página de Facebook de niños de tumbes locales nadando con mantarrayas. ¿Nadando con ellas? Nadando con las mantarrayas porque es un potencial agoturismo. Porque así se dijo, tú eres un animal muy agresivo, que te hinca y te puede ganar mucho. No, no lo es. Y es más, a diferencia de lo que la gente cree, esta no es la manta que mató al cazador de cocodrilos, es totalmente inofensiva. Ya. Y lo que nosotros queremos es visibilizar eso. La manta como un recurso valioso. Estamos trabajando hace más de año y medio con pescadores artesanales en tumbes, promoviéndolos en el negocio de moturismo. Ya tenemos dos embarcaciones que han recibido financiamiento y créditos para salir a observar a las mantas. Ha sido muy clara, Kerstin. La problemática está planteada. Ojalá produce, te responda. Ojalá. Estamos esperando. Bueno, muchas gracias, Fabrizia. Muchísimas gracias. Kerstin Forsberg, directora de Planeta Océano. Urge la protección de la mantarraya en nuestro país. Más claro, imposible. Me tomo un par de minutos para contarles algo.